Un hombre conocido como veneno a quien se le incautó un arma de fuego fue capturado por las autoridades tras haber participado en un atentado con arma de fuego, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad en el municipio de Pradera. Tal como se aprecia en este video de una cámara de seguridad, un hombre que iba a pie por una de las vías del municipio de Pradera Sur del Valle, esgrime un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones en contra de una persona que iba conduciendo un vehículo de tracción animal. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la información suministrada por la comunidad, este hombre conocido como alias veneno fue capturado por la policía. En el marco del plan choque se logra la captura de Carlos Andrés Leito. Esta persona había generado el homicidio a otra quien se transportaba en un vehículo de tracción animal, generándole varios impactos con arma de fuego, dado a la oportuna reacción del cuadrante, gracias a la información aportada por la red de participación cívica, se logra la captura del homicida. La víctima de este atentado con arma de fuego fue identificada por las autoridades como John Freddy Camacho Bermúdez, el cual también vale la pena indicar que presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fue dejado a disposición por el delito de homicidio agravado, igualmente dado a la agravada de los hechos se le da la medida de aseguramiento intramural. Los videos fueron fundamental y sirvieron como material probatorio, ante un juez que profirió medida de aseguramiento en centro penitenciario, al hombre de 20 años involucrado en este hecho criminal. Gracias por ver el video.